Mira aquí, mira, mira aquí, mira la taronata ¿Quién es Nata? ¿Roni? ¿Quién es Nata? ¡Hola! ¡Hola amor! Desde el estudio 40 ¡Hola! 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 ¡Amor Guapa Genial! ¡Hola! ¡Qué bonito era la cosa! ¡Qué bonita! ¡Hola! ¡Qué bonito era la cosa! ¡Qué bonito era la cosa! Mis ganas de vivir en todo lo que sueño y busco al despertar Sin querer te hiciste dueña de mi ilusión Todo el día pienso en ti y no me concentro, robas mi respiración Inevitablemente si miro tus ojos me pongo nervioso No sé cómo esconder, lo que siento por ti eres mi necesidad Si te miro se me olvidan todos los dolores Todo lo que hacía que mi vida fuera un poquitito gris Pero llegaste al fin ¿La quieres poner? ¿Vas? ¿Te la tomamos? ¿Te la tomamos? ¿Sí? ¿Te la tomamos? ¿Sí? ¿Sí? ¿Te la tomamos, mujer? ¿Sí? 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 No sé cómo esconder, lo que siento por ti eres mi necesidad Si te miro se me olvidan todos mis dolores Todo lo que hacía que mi vida fuera un poquitito gris Ahora tu la vas a cantar, la cantamos todos juntos ¿Una, dos, tres? Anda, mira, 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 mira ¿Sí? ¿Sí? ¿Y la baila? Bueno, nosotros la cantamos y tú la bailas ¿Estás? Ahí va una uja Una, dos, tres Se acabó el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado Vuelta, vuelta Es que me pones nerviosa, oro Eres tú, mi amor Guapa, genial ¿Cuántos años tienes? Te vas a casar con él ¿Te vas a casar con él? ¿Sí? No, mejor con él No, con él Es más, yo te voy a poner un castillo Salúdalos a todos, le des un besito Un abracito Besito, besito, besito Yo también Mira todos esos muchachos para ti, bebé Ven, salto ya No, esto no, esto no ¿Tú las tizias? No, gracias ¿Estás feliz? Lo bueno que es guapa y así ¿Qué pesadora del picón? ¿Te queríamos venir conmigo? ¿Te queríamos venir conmigo? No, cambie el 90 No, no es con más guapa y así Con más buenas Y si vas a la escuela ¿Vas a la escuela? ¿Ahorita vas a ir? ¿Te gusta estudiar? Soy chiquita para que ir a la escuela Hasta los 5 años Oye, ¿qué te gusta jugar? ¿Qué te gusta hacer? ¿Te gusta jugar con tus muñequitas? ¿Te gusta ver la tele? Exactamente ¿Y cómo nos conociste a nosotras? Al acabado de... En la canción ¿En la canción? En la canción ¿Y dónde la viste la canción? ¿Cómo, dónde la escuchaste? En mi ciudad Ah, en su ciudad En su ciudad Claro, te la pasan a mi internado Que quieren ver muchos videos En el sol Los niños de allí Y los dos niños que dicen Desde... Hacen como que... ¿Notable? ¿Notable también? Ni yo tengo una ¡Qué padre! En el internado Y se van viendo los videos Y les mando hasta Pero... Pero tengo videos Y películas de canciones Y fotos ¡Ándale! ¡No se eligieron! ¿Cuál película te gusta más? Un Baby's 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 Y a la bella laucha ¡Ay! ¡Qué bonita! También es una de mis favoritas Esa película A mí también ¿Qué le hagas? Ahí pon un video Ahí vamos a poner un video ¿Sí? ¿Quieres ir a poner un video? Va Pásate Ahí va Ahí va Ahí va ¿No se temi Lefto de embal hopeless No se dirigió Yo voy aaan Yo voy a dejar ¿Qué le hagas interest No se escuchará Aquí está Ahí va Una de mis favoritos T akum T akum T akum ¡Sí! Que hagas ¿Takum T kum Gracias por ver el video Pero llegaste al fin Cuando mío tus ojitos, todo es más bonito Se siente tan lindo, el mundo se transforma Lo que un día soñé, pero llegaste a mí Todo en mi universo es más feliz, es más real Eres tú mi amor Gracias por ver el video